New York Entertainment presenta En la Feria de Chilpancingo San Mateo Navidad y Año Nuevo Gloria Trevi en concierto 7 de Enero 21 a 30 horas Plaza de Toros Belisario Arteaga Venta de boletos oficinas del Patroneto de la Feria y Central de Dulces Morelos 11, Colonia Centro Informes al 5567273207 Evento con todas las medidas sanitarias Gloria Trevi en concierto En la Feria de Chilpancingo San Mateo Navidad y Año Nuevo